Los estudiantes que presenten enfermedades respiratorias como COVID-19 o influenza no deberán ir a clases por cinco días. Así lo dio a conocer el Ministerio de Educación este 8 de diciembre, pero deberán continuar sus estudios mediante sesiones virtuales. En instituciones de Santo Domingo como la Unidad Educativa 6 de Octubre, señalaron que se acogieron a la medida y tratan de generar responsabilidad en los alumnos sobre las medidas de bioseguridad. Así lo señaló John Saldaña, director del plantel. Nosotros sí hemos difundido lo que nos ha dicho el COE, el Distrito de Educación, acá en la institución, en la Unidad Educativa, a los padres de familia, pues que los estudiantes se acerquen a sus labores acá, a recibir sus clases, a compartir con mascarillas. También adoptaron otras medidas como el uso obligatorio de mascarilla en las aulas de clase y en el transporte escolar. Se estima que al menos el 80% de los estudiantes acató la disposición. En el comunicado, el ministerio también hizo énfasis en que los profesores y personal administrativo que den positivo a COVID podrán acogerse al teletrabajo por cinco días. Entre tanto, las instituciones particulares, municipales o fiscomisionales pueden acogerse a las disposiciones o establecer protocolos propios. Nosotros como inspectores estamos controlando, viendo y controlando el interés de nuestros estudiantes, así también del padre de familia que ingresa a la institución. Algunos padres consideran positiva la medida tomada por el ministerio debido al aumento de afecciones respiratorias. Nos permitieron el ingreso porque vamos sin mascarilla, pero sin embargo, adentro están sin mascarilla. ¿De qué vale que nosotros vayamos con mascarilla si los alumnos están igualados, sin mascarilla? Los niños tienen que utilizar mascarilla. ¿Qué hago? Que yo mande a mi hijo con mascarilla si los demás no van. ¿Cómo puedo yo proteger a mi hijo si ellos los demás no tienen? El Ministerio de Salud, por su parte, recomienda a la ciudadanía completar su esquema de vacunación contra el COVID-19 y la influenza, con el fin de evitar el aumento de contagios. El Ministerio de Salud, por su parte, recomienda a la ciudadanía completar su esquema de vacunación contra el COVID-19 y la influenza.